Antes para continuar quiero decirle un nuevo enemigo o amigo o enemigo, como sea que está diciendo, va a salir en los canales, se llama Galaknda Ntubi. Hecho, si. Gracias por ver eso, solo quiero enseñarles a Galaknda Ntubi, ahí está mi espada, miren, voy a enseñarles mi espada. Nos dejamos la próxima, gracias por ver este video.